¿Por qué no te quema la mandela? Yo voy trabajando. ¿Tú estabas trabajando? Sí. ¿No tú la rompiste? No, yo la rompiste. Yo la cogí de afuera, donde el dominicano la cogió, con la puerta mía. Tiene muchas gorras, buenas, muchas cosas de mí. Yo soy diablo. Soy yo. Que es un diablo que estoy joyendo, que yo no puedo ir en una casa. Nadie no quiere ver ella porque estoy guapo. ¿Y está que mala la bandera? ¿Tienes? Sí. ¿Eh? El que pasa es que se muerto, se murió dos veces. ¿Se me quita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, a ti no. Ahí siempre pasa nada. No, a ti no, no te puedo ir. ¿Joder? ¿Veis, ya como lo que pasa? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. ¿Qué es el tarte como la bandera? ¿Qué es el tonto? ¿Qué? ¿Cómo podemos presentar que se hagan? ¿Y está quebala la bandera? No, 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 no. No, 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 no. No, a ti no. No, a ti no, no te puedo decir. ¿Qué? ¿Eh? ¿No necesitaste tomar la bandera?